Si quieres aparecer en el siguiente video, quédate hasta el final del video y revisa todos los alienígenas que aparecen, porque vamos a hacer algo muy especial. Hola, buenas a todos, yo soy Free y bienvenidos a un nuevo video. En un video pasado habíamos hablado sobre el posible regreso de multiojos a la lista del Omnitrix, sea esta en el final de la tercera temporada o en el inicio de la cuarta. Una imagen nos había confundido mucho, por mi parte siempre pensé que era la llegada de un nuevo alienígena al Omnitrix, traté de compararla con la de Rat que era como la más similar, pero nunca se compararon. Pero bueno, vamos directamente al punto. Todo esto ocurre en el capítulo y Shingo es su nombre, capítulo en el que Ben es introducido a un videojuego junto con Shingo, bueno Shingo ya estaba en el videojuego. En este capítulo ocurre esta escena, en la que el Omnitrix comienza a emitir unos extraños rayos de color verde, el cual afectan al Omnitrix y transportan a Ben dentro del videojuego. Lo bastante inusual es la figura que aparece dentro del Omnitrix. Muchos me comentaron que no era la llegada de multiojos, que en realidad era Shockrock. Pero, 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 pero. Tengo que decirles que aún tengo bastantes dudas. Este no es un video afirmando que es la llegada de un nuevo alienígena, ni que también puede ser Shockrock. En este momento te haré la comparación de esta figura alienígena y la figura alienígena de Shockrock. Y si nos ponemos a ver detalladamente, Shockrock tiene picos que lo distinguen a los otros hologramas alienígenas. Este de acá no posee ninguno. Todo esto sería basta para decir que este alienígena en realidad no es Shockrock, y podríamos descartarlo. Pero mucha gente me podría decir, pero frío, los hologramas alienígenas cambian en cada capítulo y son un poco diferentes. Y en realidad, sí, algunos son un poco diferentes y tengo otros hologramas alienígenas de Shockrock. Pero en realidad, ninguno se parece al que vemos en pantalla. El otro día había hablado con Robin 10 en un directo que habíamos hecho. Y realmente estábamos discutiendo sobre este tema y sobre qué alienígenas o qué figura podía haber sido. Me comentó que uno de los creadores había publicado en Twitter y había afirmado que esta sí era la figura de Shockrock. Pero, ¿saben qué? No me quedo con eso. En vez de yo decirles qué alienígena puede o no ser, los invito a ustedes a que debatan realmente qué podría ser. Para mí Shockrock no lo es, y comparé con las figuras, o bueno, con los hologramas de Lovnitrix uno con otro. Comparé las figuras, los hologramas de Ra también, y tampoco coinciden. El único que literalmente coincide es el de multiojos. No me puedo basar en un comentario o un tuit que haya hecho que realmente yo no lo he visto, pero no me puedo basar en eso. Así que en vez de afirmar que es Shockrock, o en vez de afirmar que es la llegada y un posible spoiler de multiojos en la tercera temporada o cuarta temporada, prefiero que ustedes decidan. Pónganme en los comentarios qué alienígena creen que es. Por mi parte, ha sido todo. Yo soy Frío, y conmigo será hasta la próxima. Adiós. Adiós.